Aquí estoy con Maris Lady y estamos realmente haciendo competencia a ver cuál de las dos se siente mejor pero yo creo que Maris Lady me ganó porque ella está tan feliz y está además tan espectacular Maris Lady vino desde Canadá a hacerse la cirugía aquí en My Cosmetic Surgery lo cual prueba que ya nosotros pasamos la frontera ¡Ay Maris Lady te están llamando! ¡Ay My Cosmetic Surgery! ¡Ah! Seguro que te están llamando para decirte que vayas a hacerte el masaje y estás aquí en la puerta justamente de hacerse el masaje yo les decía que ya nosotros hemos traspasado la frontera de los Estados Unidos porque diariamente se conectan personas que viven en Canadá, que viven en Italia, que viven en Francia, que viven en Noruega y todas interesadas en venir hasta acá por la seguridad de los doctores, por la seguridad de la clínica, por la belleza, por la limpieza en fin, por todo Bueno, yo estoy segura que mínimo 4 o 5 de mis amistades ya están comprando los pasajes porque cuando vieron, imagínate que una me dijo, nada, eso deben ser los blúmeres, eso con nalgas, que tú te ponías lesbines, no puede ser Ah, porque tú te ponías blúmeres con nalgas Niña, yo no podía salir a la calle así Mentira Sí, 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 no, no era demasiado la deformidad completa, además con los senos tan grandes que yo tengo, naturales y todo aquello que no coordinaba, estaba mal regado Maris Lady tiene 3 niñas, de esas 3, 2 son gemelas, por lo tanto ha tenido un embarazo muy grande y por supuesto, después que uno pierde el peso, pues se queda muy deforme pero mírenla porque realmente vale la pena, date la vuelta Maris Lady, que eso hay que exhibirlo eso hay que enseñarlo Sí, a mí me han hecho cintura, no tenía nada, me hicieron la liposucción a los 17 años, porque aquí también Ah, le hicieron papada, y miren que bien quedó No, no, yo tenía, yo era un pavito Ay, Maris Lady, tienes que darnos Una tanita mostrada con pavito, porque para abajo eran anclitas y aquí era Tienes que darnos una foto de antes de operarte Imposible, yo no dejaba, ni permitía que nadie me tirara fotos de antes de la operación Mentira, Maris Lady Yo dije, para mí no hay antes y después, las únicas fotos que hay de antes las tiene el Dr. Jeffries Lagraso, más nadie O sea que tú naciste el día que te hiciste la cirugía Exactamente A partir de ahí empezó tu vida Y para mí la cámara y eso de filmar hubiera sido imposible antes de la cirugía Y ahora está tan feliz que quisiera que la estuvieran filmando todo el tiempo Además, cuando ella pasa por delante de un espejo, ella seguramente se mire y dice Ay, Dios mío, qué buena estoy No, no es vanidad, es necesidad Pero además, Maris Lady, tú me decías hace un ratito que todas esas cirugías y todos esos procedimientos Tú te las has hecho para ti Sí Para subir tu autoestima Sí, 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 yo estoy soltera y muy feliz así, no quiero buscar a nadie Toda mi familia se va a venir a operar, yo lo quiero que lo hagan para ellos porque como se sienten después Eso no tiene comparación Ni para lucirle a nadie, no, no, es para ti misma Tú necesitas sentirte bien con tu cuerpo Claro que sí, con la única persona que tú no te puedes pelear, no la puedes dejar, no te puedes separar, es contigo misma Muchos años me ocupé de todo lo que había que ocuparse, de todo el mundo menos de mí Y verdaderamente eso a mí no me parecía, yo decía no, esto es una vanidad, es una cosa que ve que es un lugo Pero al final cuando vine y lo hice, ahora hay que aguantarme porque ya no quiero quedarme con nada de lo que yo estoy de acuerdo en mi cuerpo Y en My Cosmetic Surgery, verdad que llegué aquí Y es como si le hubiesen puesto nada, que todo parecía perfectamente simple y así fue Llegué, me trataron súper bien, todo lo tienen bien coordinado De una cosa a la otra, no hay necesidad de empujar, o sea que todo pasa Y inmediatamente, cuando menos me lo esperé, ya estaba en el salón Y me levanté después de la anestesia y era otra persona Aún todavía me da la impresión que estoy en otro cuerpo Me miro y me siento como wow No, y todavía hace 15 días nada más, todavía te quedas por perder mucha inflamación Porque uno no se... Ay con Dios que no se me... No, 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 te digo inflamación de la piel Uno no se desinflama realmente completamente hasta después de los 3 meses O sea que te queda tiempo, vas a estar más finita y vas a pasar de una talla L y XL Como me dijiste que llegaste a usar A una S Ya estás en la M Ahorita estás en la S Ay Maris Lady, me hace tan feliz realmente Me hace tan feliz tu testimonio Y esas personas que están pensándolo tanto Que priorizan otras cosas que no digo que no sean necesarias Pero uno tiene que hacerse un huequito, un momentico, separar un dinerito, un tiempito para quererse a sí mismo Mira, gastamos dinero en millones de cosas Que en realidad son cosas que vienen y van como los últimos celulares, no sé qué, no sé cuánto Y andamos con unos cuerpos que ni nosotros mismos nos queremos mirar No, no espero un día más Yo le digo a la gente que corran para My Cosmetic Surgery Que compren el pasaje de avión donde quiera que estén Y que vengan aquí y digan Cámbienme esto que no puedo más Lo que sea Y a la edad que sea Ya he visto mujeres aquí de todas las edades De todas las edades de verdad El otro día me paré para hacerme el masaje Vine aquí y había una señora De una bastante edad más avanzada que yo Y créame que yo la miré de espalda Y hasta yo tuve que mirarla de arriba y abajo Y dije, ay, pero qué pena por Dios conmigo Y ya estaba operada Imagínate tú antes No, no, aquí de todas las edades Lo que tú necesitas Así mismo, te quitamos lo que te sobra Y te ponemos lo que te falta Así que Maris Lady les da el consejo Y yo se lo refuerzo Recuerden, no hay por qué sufrir No hay por qué sufrir con un cuerpo que no te gusta Con algo que no te hace feliz La mejor manera de hacer feliz a los demás Es ser feliz uno mismo Y quererse uno mismo Cuando uno se siente satisfecho con la imagen Cuando uno se siente bien Sencillamente todo mejora Todo se vuelve color de rosa Empiezas a mejorar tus relaciones personales Matrimoniales, laborales con los hijos Con los hermanos y con todo Y se siente tan feliz Y tiene esa sonrisa que tiene Maris Lady perenne en el rostro Así que no lo piensen más Y marquen 3052649636 Y cántalo para que se te pegue 3052649636 My Cosmetic Surgery 3052649636 3052649636 ¡Gracias! 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 ¡Gracias!